Miguel Aragón Con cariño a las familias trabajadoras alegres y guapachosas Para mi gente, a mi gente satchilense Quiero permiso señores para poderles cantar Estos versos muy bonitos y los quiero dedicar A mi tierra tan querida que traigo en el corazón Sachi la lleva por nombre y es de mucha tradición Le canto a toda mi gente, a sus mujeres también Bonita la satchileña, por eso me enamoré De mi pueblo estuve ausente, ya llegué, ya estoy aquí Ajúrate chaparrita, que me quiero divertir Alegre llega el domingo, la música suena ya Es mi gente satchilense que también sabe bailar Y a gozar, a gozar Entre hermosa del barrio San José San Pedro, San Sebastián, La Soledad, La Purísima Barrio del Niño, La Guadalupe, San Jacinto, San Pablo Como Rosa, como Lice Barrio del Niño, La Guadalupe, San José Barrio del Niño, La Guadalupe, San José Que grandeza Zapoteca, es mi tierra y mi región Siempre trabajando duro, desde cuando nace el sol Con la yuta y el arado, va sembrando su maíz A la vez tejiendo sueños y labrando un porvenir Para salir adelante, de mi pueblo me alejé Estuve lejos, muy lejos, pero yo ya regresé Vivan, vivan sanchilenses, porque saben trabajar En todo Estados Unidos, y no se sabe enratar La alegría que yo traigo, se las quiero compartir Amorate chaparrita, que me quiero divertir Alegre llega el domingo, la música suena ya Es mi gente sanchilense, que también sabe bailar Zapateale, zapateale, aquí en Aragón Arrecho, arrecho, como Mota Y de Oaxaca para el mundo, la búsqueda Y de Oaxaca para el mundo, la búsqueda